Nosotros como parte del Ministerio Público estamos exigiendo una respuesta de parte de Fiscalía General sobre la solicitud de costo de vida y aumento salarial que se solicitó a inicio de este año y en fechas anteriores también se ha solicitado y no hemos obtenido respuesta. No, nosotros no tenemos adebutamiento de salario. Sí, a nivel nacional todos los empleados del Ministerio Público decidimos unirnos. La Asociación de Fiscales va abanderando las solicitudes ante Fiscalía General y nosotros nos hemos unido con Medicina Forense, con la ATI, con la lucha contra el narcotráfico, con todos los empleados del Ministerio Público para hacer la solicitud y esperar una respuesta. ¿Cuánto es el aproximado de empleados que este día ha decidido parar sus labores? Nosotros somos más de 3.800 empleados. Lo que estamos son medidas paulatinas las que estamos tomando. El horario que estamos tomando es un horario que no es laboral, de 7 de la mañana a 8 de la mañana. No vamos a dejar de atender al usuario, ni cubrir nuestras audiencias, ni las demás actividades del Ministerio Público, pero sí estamos llamando a nuestras autoridades para que nos den una respuesta. Costo de vida, un 10%, ya que el Banco Central indica que el índice inflacionario es de 9.8 y un aumento salarial de un 14%, ya que no hemos recibido el aumento salarial, como lo indica la ley, por un tiempo de más de 10 años. Gracias. Gracias.